Pues yo creo que significan como una posibilidad de resistir, de resiliencia, de dignidad, de conocernos. Yo creo que quienes hacen cine comunitario, pues conocen los procesos de base muy bien y son como esos semilleros de identidad, de ciudadanía, de país finalmente. Entonces creo que perder a alguien como Mauricio o a cualquier líder comunitario que narre, que haga historias, pues es perder una parte de nuestra historia, de nuestras identidades, de la posibilidad de conocernos mejor.